Hola amigos, soy Rosa. Bienvenidos a mi canal. Un saludo a todos los que me seguís o estáis viendo mis vídeos y si hay alguien a quien le puede interesar alguna de mis trabajos, se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo. Os estoy presentando un anillo muy bonito, muy fácil de hacer y que enseguida vamos a ver cómo está hecho. Es un anillo ancho, ideal para las personas que tienen los dedos largos y es súper bonito. Está hecho con cuatro colores, con blanco, plata, oro y negro y yo espero que os guste. Seguidamente vamos a ver cómo está hecho este anillo. En primer lugar vamos a coger la misma serie de los tonos que queremos que sea el anillo. Como veis he puesto una mostacilla negra, una oro, una plata, dos blancas, una plata, una oro y una negra. Pasamos las mostacillas al final del hilo y a continuación con la aguja vamos cogiendo de una en una en dirección contraria a como tenemos las mostacillas. O sea, en este caso irán de abajo para arriba. Vamos pasando por la oro y ahora nos queda ya la negra para acabar de hacer esta primera parte. Reforzamos en este extremo pasando por la mostacilla de al lado y volviendo a pasar otra vez por la negra. En este momento tomaremos una mostacilla negra y una oro. Las mismas que tenemos en la cadena que acabamos de hacer. Subimos por la de al lado que es una de plata y ahora cogeremos una de plata y una blanca. Pasamos por la blanca y subimos por la blanca que tiene al lado. Ahora tomaremos una blanca y una de plata, como nos está señalando la base que tenemos. Subiremos por la oro y cogeremos una de oro y una negra. Como veis no tiene ninguna dificultad ya que nos guiamos de lo que tenemos como base. Ahora hemos cogido una mostacilla de 15 bar a 0. Hemos subido por la negra y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Tomar una negra y una oro tal como nos está indicando la base. Ahora tomaremos una de plata y una blanca. Pasaremos por la blanca y subiremos por la blanca que tiene al lado. Ahora damos la vuelta y para dar la vuelta tomamos una plata 15 bar a 0 y subimos por la negra. Y repetiremos lo que hemos hecho hasta ahora. Tomamos las mostacillas que nos indica la base y vamos pasando a la mostacilla del lado. Tomamos las mostacillas que nos indica la base y vamos pasando a la base. que nos va quedando una especie de cinta muy bonita y podemos poner la combinación de tonos que nosotros queramos. Se puede hacer con 4, con 6, esta está hecha con 8 y podemos darle la anchura también que deseemos. Ya veis como va quedando. Es súper bonito el trabajo este y muy gratificante puesto que es muy fácil y puede hacerlo cualquier persona que haya trabajado poco en estas manualidades. O sea puede ser para principiantes, para gente experimentada, para todo el mundo que desee. Ya veis como va quedando y una vez tenemos ya la largura del anillo lo que vamos a hacer es enganchar una punta con la otra. Y también es muy fácil, solamente hay que ir metiendo la aguja por el color correspondiente al que tenemos en el otro lado. O sea si hemos sacado de un negro, meteremos la aguja en un negro. Ahora pasaremos por uno dorado y le haremos coincidir con el otro lado con el dorado. Se puede pasar una, dos o las mostacillas que queramos cada vez, siempre y cuando quede a la par un tono con el otro. Sabéis que la unión no tiene ninguna dificultad y queda perfecta. Sabéis que la unión no tiene ninguna dificultad y queda perfecta. Sabéis que la unión no tiene ninguna dificultad y queda perfecta. Si os ha gustado mi vídeo podéis suscribiros a mi canal, no dejéis de darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de mis novedades y dedito arriba. Un saludo para todos, muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.